Yankees de Nueva York siendo demandados por su antiguo equipo de clase A. De todo eso y más hablamos a continuación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez. Soy el director y creador de Con las Bases Llenas, esta compañía de medios de difusión que gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes nos hemos convertido en una de las principales plataformas de béisbol de toda la Interre. Los Yankees de Nueva York están siendo demandados por su equipo de clase A o debo decir su antiguo equipo de clase A, los Yankees de Staten Island. Sí, Yankees demandando a Yankees, así hay que decir, porque el equipo se llamaba también los Yankees. Este equipo de las ligas menores, los Yankees de Staten Island, la razón por la que demandan a los Yankees es basado en falsas promesas. La demanda es de 20 millones de dólares. Como ustedes saben, el pasado 7 de noviembre, los Yankees de Nueva York anunciaron que moverían su afiliación de Staten Island de clase A a Hudson Valley. En Nueva York para la temporada 2021. Esto tomó por sorpresa al equipo de los Staten Island, porque aparentemente este equipo de ligas menores, este equipo de clase A, no había nunca escuchado nada directamente de los Yankees, ni de nadie que tuviera que ver con los Yankees. Y estos afiliados evidentemente quedaron sin trabajo. Ahora, el equipo de doble edad de los Yankees también, los Tretton Thunder, pasaron por algo similar. No los están demandando. Ahora son parte de una línea independiente que van a ver acciones, acciones a jugadores del draft. Será entonces que los Yankees verdaderamente rompieron una promesa. Evidentemente los Yankees tenían, por cierto, para el que no lo sabe, un 5% de acciones en este equipo de los Staten Island. Alegadamente ellos le habían prometido a los Staten Island que siempre iban a ser parte de la familia de los Yankees. Pero evidentemente parece que eso no se cumplió. Y ahora los Staten Island están demandando. En mi opinión, yo pienso que esto es un poco de lo mismo. Esto es un poco de la mala suerte y la desgracia por la que están pasando. Las instituciones de todos lados, desde instituciones turísticas, hasta instituciones de viaje y todo el mundo a causa de esta desafortunada pandemia que todos estamos viviendo. El béisbol no es ajeno a esto. Y hace rato, desde el año 2018, incluso lo condenamos aquí en este canal. El plan de Ron Manfred siempre fue deshacerse de muchos equipos de ligas menores. Ustedes saben que Ron Manfred, evidentemente, los fanáticos están en contra de muchas de las decisiones que ha tomado. Esta una de ellas, la gente siempre ha visto con malos ojos, incluyendo a mí, las acciones que a él le ha gustado tomar contra los equipos de ligas menores. Yo creo también que es muy desafortunada la manera en la que Manfred ha manejado todo esto de las ligas menores. Y ahora esta demanda a los Yankees yo no creo que va a ser la última. Si bien creo que es la primera, no va a ser la última. Muchos equipos que están en la misma situación de estos equipos que han desaparecido de ligas menores van a comenzar a demandar a los equipos grandes. Y que les quede bien claro a ustedes, porque sé que la parte gerencial del béisbol no es algo que todo el mundo domina. Los equipos de ligas menores no son parte de los equipos de grandes ligas. Ustedes dirán, claro que sí, no lo son, señores. Los equipos de grandes ligas tienen un control sobre los peloteros que están en los equipos de ligas menores. Pero son esos equipos de ligas menores los que pagan el salario de ese jugador en cuanto a lo que es el salario de él en las menores. Es un poco complicado de entender. Los trabajadores de ese estadio, Staring Island, los que trabajan en los lockers, toda la gente que está relacionada a Staring Island Yankees no son parte de los Yankees de Nueva York. Y por eso están en todo el derecho civil y legal de demandar a los Yankees de Nueva York. ¿Será que ganan la demanda? ¿Será que aunque sea se meten un dinerito en el bolsillo que los Yankees le den para que ya no sigan adelante con esta demanda? Esas son cosas que quedarán por ver y cosas que quedarán por analizar y que estaremos, por supuesto, aquí al tanto en nuestro canal. ¿Qué pasa, MLB? Por mi parte, yo me despido. Soy Alfred Álvarez. Recuerden dejarnos un comentario sobre esto que ha sucedido entre los Yankees y los Staring Island Yankees. Y esta demanda que le están poniendo a los bombarderos del Bronx. Quiero escuchar su opinión. Quiero leer los comentarios que ustedes nos den por ahí. Compartamos este video para que siga creciendo la comunidad Yankee en nuestras redes sociales, arroba con las bases llenas y en nuestro canal en YouTube. ¿Qué pasa, MLB? Suscríbase, regálenos un me gusta. Es lo menos y lo único que le pedimos que haga. Compártalo y compártalo y compártalo por todos los grupos de béisbol que usted conozca, grupos de Yankees también. Y yo me voy a ir, como siempre, con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao. Se les quiere muchísimo.